Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer unos bombones caseros sin moldes ni nada por el estilo. Son unos bombones de cheesecake que están deliciosos, son muy fáciles de hacer y con ellos vais a quedar de lujo. Son perfectos por si tenéis que hacer un regalo o para una ocasión especial. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Para hacer el cheesecake necesitaremos galletas trituradas o galletas en polvo, mantequilla derretida yogur griego queso crema azúcar harina de trigo huevos y esencia o pasta de vainilla. Recordad que todos los ingredientes os los dejaré más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Este es el molde que voy a utilizar para hacerlo. Es cuadrado y mide 20 por 20. Le voy a poner en el fondo un papel de hornear como este que veis y ya lo dejaremos listo para cuando lo necesitemos. Vamos a empezar haciendo la base, así que vamos a necesitar galletas trituradas. Y podéis usar la galleta que más os guste, tipo María, tipo Daiesti, eso ya como más os gusta a vosotros. Y le vamos a añadir la mantequilla o margarina derretida. Lo removeremos todo muy bien para que se integre. Y una vez que ya tenga este aspecto y cuando lo apretéis se compacte, lo vamos a poner en la base del molde. Lo iremos apretando y compactando muy bien hasta que esté perfectamente extendida por toda la base del molde. Una vez que lo tengamos, lo vamos a refrigerar mientras hacemos el resto de elaboraciones. En un bol vamos a poner el queso crema, que tiene que estar a temperatura ambiente, junto con el azúcar. Y con una varilla eléctrica lo vamos a batir hasta que nos quede una mezcla cremosa. Cuando tenga este aspecto le vamos a añadir el yogur griego y la esencia o pasta de vainilla. Y volveremos a batir hasta que se integren. A continuación le vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno y sin dejar de batir, tal y como veis en la imagen. Los huevos son de la talla M y también están a temperatura ambiente. Una vez que los huevos estén bien integrados le vamos a añadir la harina. En este caso yo estoy utilizando harina de trigo normal, pero podéis usar la harina de vuestra preferencia. De maicena, de arroz, la que vosotros prefiráis. Una vez que esté integrada la harina vamos a terminar de remover con una lengua pastelera para así comprobar que esté todo bien mezclado. Y nos tiene que quedar una mezcla con esta textura que veis. Y ya la tendríamos totalmente terminada para incorporarla en el molde, sobre la base de galleta que ya habíamos preparado. La extendemos bien por todo el molde y dejamos la superficie lo más lisita posible. Y la vamos a hornear con el horno ya precalentado a 150 grados entre 55 y 58 minutos. Una vez horneada la dejaremos enfriar completamente en el horno, con la puerta entreabierta. Así evitaremos que se nos agriete. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Como podéis ver no tiene ningún tipo de grieta. Y es debido a que la he dejado enfriar en el mismo horno con la puerta entreabierta. Como podéis ver queda perfecta. Así que ahora como toda tarta de queso la vamos a refrigerar. Le pondremos un filtro transparente por encima para que así no coja ni sabores ni olores raros en el refri. Y la refrigeraremos por 4 o 5 horas, aunque lo mejor es hacerla de un día para otro. Para hacer los bombones vamos a necesitar cobertura de chocolate y un poco de aceite de coco. Que si preferís podéis sustituirlo por mantequilla. Vamos a echar el aceite de coco en el chocolate, que como podéis ver yo lo he troceado para que así se derrita mejor. Y lo voy a derretir en tandas de 30 en 30 segundos en el microondas, hasta que tenga este aspecto. Y para facilitarme el trabajo lo voy a echar en una jarrita para que así me sea más fácil y más limpio. Ahora vamos a coger la cheesecake del frigorífico y vamos a desmoldarla. Si habéis puesto el papel de hornear no os va a costar ningún trabajo, simplemente estirad de él y saldrá con total facilidad. Despegamos el papel de la tarta. Y vamos a ir cortando las porciones para hacer los bombones. Dependiendo del tamaño que queráis que tengan vuestros bombones, pues los hacéis más grandes o más pequeños. Yo no los quiero excesivamente grandes, más bien los quiero de bocadito, así que los voy a cortar pequeños. Los míos van a ser así como estos que veis. Cuando hago algún postre que siempre llevaba alguna cobertura de chocolate, siempre hago lo mismo. Pongo en el fondo un papel de hornear y encima la rejilla. Y sobre la rejilla el postre al que voy a ponerle la cobertura. En este caso es la tarta de cheesecake ya cortada en trocitos de bocado. Así que vamos a ello. Una vez colocado sobre la rejilla, ya solo nos quedará echarle el chocolate por encima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues lo que hacemos es coger el papel y echarlo de nuevo en la jarrita Así podremos reutilizarlo y no lo desperdiciaremos Si veis que con el paso del tiempo el chocolate que ya estaba en el papel y había echado en la jarra está un poco denso Pues simplemente lo metéis unos segundos en el microondas y enseguida se pondrá un poco más líquido Pero no os accedáis en calentar el chocolate Porque si coge mucha temperatura luego cuando endurezca se va a quedar con unas vetas así como blanquecinas y no quedará brillante Una vez que ya tengamos todos los bombones cubiertos con el chocolate los vamos a pasar a otro papel de hornear Porque si los dejamos endurecer ahí mismo en la rejilla luego nos va a costar mucho separarlos Los dejaremos endurecer por completo Y una vez que hayan endurecido pues los podéis dejar así tal cual O en este caso yo le voy a echar un poco de polvo dorado comestible Para que así queden más llamativos y más vistosos y dorados Que a mí me encanta Finalmente me han salido 40 bombones Y ya sé que sí tendremos nuestros bombones de cheesecake totalmente terminados No me digáis que no quedan llamativos y vistosos Y mirad puestos así en una cajita para regalar que cucada Unos bombones totalmente caseros que son todo un lujo Voy a abrir uno por la mitad para que así veáis como se ve por dentro Y mirad que cosa más rica La tarta de queso queda súper cremosita Que junto con la galleta y el chocolate hace una mezcla deliciosa Así que os recomiendo muchísimo estos bombones Porque de verdad con ellos vais a quedar de auténtico lujo Así que bueno amigos pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis manita arriba Suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho que es gratis Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación Y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales Porque eso me ayuda un montón Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!